¡Que viento! ¡Que viento! ¡Que viento! ¡Que viento! Oye, ¿y que les parece hacer bitácoras? Eh... ¿Les gusta o no? Sí. Sí, porque así registramos todo lo que vivimos. Todas las esperamos hacer. ¡Que bueno! Y ahí está todo, po. ¿Y ahí está todo? Ahí está todo para arriba, po. ¡Muy bien! ¡Joder! Estaban ahí en blanco, las cosas estaban perdidas ahí arriba. Pero miren, le tiene el la... ¡Ah! ¡Hola! ¡No puedo conocer nada! ¡Hola chicos! ¡No! ¡Tengo buenos computadores! Ya, ya lo vamos a ver. ¿Qué les parece hacer bitácoras? ¿Les gusta o no? Sí. ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Que bueno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos a dar un premio final! ¡Vacán! ¿Qué me van a dar? ¡Ujú yupi! ¡Vacán! ¡Demora por fallar! Ya, demora. ¿Tenemos que compartirlo, cuantos lados subo? Sí, ¿no? ¿Aquí no lo comparto? No, pues guardalo. ¡Oh chiquilla, falta poco! No, pues tenéis que compartirlo, se supone que vamos publicar. Eh... Eh... Gaby. ¿No puedo cambiar de computador? No tengo que... No, retene. 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 La mía está en fome. ¡Ah! ¡Permiso! ¡Ay, que es sin computador! ¡Voy a...! ¡Lero, lero! ¿Él se va? ¡Se va! ¿Él es sin computador? ¿Dónde está el de él? ¡Vale ahí! ¡Ah! Si está lista, espera. ¡Entra de aquí o no! ¡Vale! 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 ¡Vale!